El miércoles 6 de diciembre se inauguró la nueva oficina de atención al afiliado de Atunaj y el equipamiento de mesas, sillas y computadora para la nueva tecnicatura en gestión universitaria. Durante el acto también se le dio el nombre de Carlos Chaico Bogado a la sede sindical en homenaje al decisivo aporte que tuvo en la constitución del gremio no docente. Bueno, la verdad que estamos muy contentos con este encuentro que hemos tenido con los compañeros y compañeras no docentes, afiliados. La verdad que es muy importante que los compañeros de Atunaj hayan participado también, amigos de Chaico, compañeros de otro sindicato en la cual Chaico le ha dado un aporte muy grande a todos los, sobre todo a todos los sindicatos del Conurbano y también a nivel nacional. Y para nosotros era una cuenta pendiente que teníamos, ya habíamos aprobado por unanimidad hace un tiempo ponerle el nombre a nuestra casa que lleve el nombre de él. Y bueno, hoy lo estamos materializando, se cumple en el 17 de febrero, va a cumplir un año de su desaparición física y la verdad que contar con su familia, con su hijo acá es muy emotivo, muy movilizante, pero la verdad que estamos sumamente contentos y conmovidos por este momento que está viviendo nuestro sindicato. El hecho de haber hecho este homenaje a nuestro compañero, el Chaico Bogado, que realmente ha sido un pilar fundamental para la construcción de lo que es la federación a nivel del país y que lamentablemente nos dejara en la tierra, pero no en los hechos y en el presente porque está vivo con nosotros. Encontrarnos en cualquier actividad sindical, los trabajadores es muy emocionante. En esta en particular, donde es la inauguración de una casa, de una familia de trabajadores, como es una sede gremial, es mucho más emocionante porque es el avance y es la consolidación. ¡Gracias!